Quería un poema de respiración tensa y sin pudor, con la elegancia redonda de las mujeres barrocas y un refinado arbusto en su reverso. Un poema que de sólo verlo Rubén se envidiase desde lo hondo de tres siglos, con un cuerpo magnífico recostado en un sofá, y los brazos desnudos, reclinados, con brazaletes tan, pero tan bellos, y un cupido en la cima en su nicho de nubes para cuidarlo con ternura. Quería un poema así, más allá de los ideales griegos de equilibrio. Un poema hecho de excesos y dorados, pero aún así hermoso, de una fuerza oscura y mística. ¡Ah, cómo quería un poema diferente de la pureza del granito y la pureza del blanco y la transparencia de las cosas transparentes! Un poema que exultara de angustia un gran rododendro color sangre, una entera avenida de rododendros donde el viento al pasar se detuviera deslumbrado y en desvelo, y se quedara allí, preso en el canto de sus brazaletes tan, pero tan bellos. Desnudo, de redondas formas, tal poema quería. Una contrarreforma del silencio. Música, música, música ocupando su cuerpo, y el cabello con trenzas de flores y serpientes, y una fuente de asombro polifónico corriéndole en los dedos. Tumbado en un sofá de terciopelo, con su desnudez plena y redonda, haría palidecer grifos y sirenas. Y los pobres templos de líneas tan limpias y tan puras, temblarían de miedo ante el fulgor de su mirada. De oro. Música, música, música y explosión de color. Asomado desde el fondo de tres siglos, un murillo callado vería qué sencillos habían sido sus ángeles, comparados con los ángeles desnudos de este poema, cantando a coro, junto a otros astros rubios, salmos de amor y de un perfecto exceso. Como los grifos, palidece hóngora ahora que lo observa. Esta contrarreforma del silencio, su mano levantada, rumbo al cielo, cargada de nada.